Pues mira, hermana, hermana, no, vale, tranquila, tranquila, tú te rezas dos padres nuestros, sí, y cinco Ave María, y ya está, sí, hombre, claro que es mucho, pero otra vez no te bajes las bragas, uy, perdón, otra vez no te bajes las bragas, marrana, venga, rézame eso, rézame eso, vale, de nada, bonita, adiós, mucho gusto, y a misa el domingo, eh, venga. ¿Cómo está, cómo está el tema, hermanos? Estoy haciendo ahora las confesiones online, es una nueva, un nuevo servicio que estamos dando, el papa me lo pidió a mí, no me pude negar, no me gusta, eh, no me gusta, sale cada cosa, unas aberraciones, unas cosas que a mí, mi, 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 momento, trabajo. Uff, esta, esta es asidua, es una guar, sí, sin pecado concebida, sí, la virgen digo, ah, sí, vale, sí, a ver qué te pasa, sí, que, hombre, hombre, no, no chupes ahí, no, es que, que ahora no puedo, llámame un poquito más tarde, pero, no chupes, no, eso nunca, ni tragues, bueno, 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 venga, llámame luego, que ahora no puedo, que estoy ocupado, sí, vale, venga, acuérdate, eh, boca cerrada, venga, vale, venga, bonita, mucho gusto. ¿Cómo me vienen las juventudes? Esto es, bueno, esta juventud es de la tercera, eh, está de 70 años, pero bueno, no sé cómo no, no se lo ha aprendido ya. Hermanos, tengo el chollo, estoy confesando, line, esto es el no va más, bueno, os seguiré contando, que me noto que me vibra, a veces me pongo en la vibración, sí, sin pecado se la zumbaron, a la virgen, sí, vale, ¿cómo? 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 Adiós, amigos, ¿cómo? No puede ser. Adiós. Adiós. Adiós.